Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Tenemos una requete conocida deportista, patinadora, todos los títulos que nos entregó Angélica María Donéis, hoy en otro plan, con un deporte nuevo, y de eso vamos a hablar con esta invitada especial que tenemos hoy en nuestro programa Logros. Alegra, Angélica, saludarla, bienvenida. Muchas gracias, Carlos, un saludo a todos los televidentes, y bueno, un honor que me tenga aquí en Logros, mejor dicho, ¿pa' qué más? Y Logros para Contarlo. Bueno, tenemos una nueva disciplina, porque no es nueva a nivel del mundo, pero sí nueva aquí en nuestro país, y qué bueno tenerla inmiscuida ya como funcionaria, hay que decirlo de esa manera, está en el Comité Ejecutivo de la Confederación Panamericana de Tétbol. Para que expliquemos un poco, Angélica María, el tétbol que es y qué es lo que le está inculcando para las nuevas generaciones con este deporte. Así es, Carlos, es una nueva disciplina en lo que se puede decir, es un deporte que nace en Hungría en el año 2012, pero no es tan nuevo en cuanto al alto rendimiento, ya se han realizado cinco versiones de campeonatos mundiales, este año se va a llevar a cabo en Alemania, nosotros como Colombia no vamos a estar porque es importante también que podamos estar en los Juegos Centroamericanos, en Santa Marta, vamos a estar ahí como un deporte de exhibición, y hemos venido sumando adeptos y estando en diferentes eventos multideportivos que nos permiten la masificación y promoción de este deporte. Desde el año pasado estuvimos en los Juegos Panamericanos Junior en Cali, estuvimos en los Juegos Bolivarianos en Valledupar, en los Juegos Suramericanos ahora en Paraguay, y vamos a estar en los Juegos Centroamericanos. Entonces estamos teniendo un trabajo arduo, de mucha promoción, que es como el primer paso para poder ir creciendo y que sea reconocido este deporte aquí. Bueno, a propósito que nombró Paraguay Asunción, donde se acaban de celebrar los Juegos Suramericanos, allá fue la nueva elección, donde la tenemos como Secretaria General de la Confederación Panamericana. Así es, Carlos, se hizo el primer congreso, la primera asamblea, para escoger el Comité Ejecutivo de la Confederación Panamericana de Tecbol. Se eligió, quedó como presidente Henry Reinberg de Chile, vicepresidente Daniel Conti de Uruguay, secretaria general Angélica Donéz de Colombia, y bueno, ya tenemos una representación en esta Confederación Panamericana, donde la apuesta es lograr el reconocimiento del tecbol en algunos países del continente que todavía no tenemos, y trabajar arduamente para poder que este deporte se convierta en un deporte olímpico. Y es muy atractivo. De fondo están viendo un partido de exhibición, ahí están viendo la cancha, los muchachos. Hablemos un poco, para hacer la nota más didáctica, Angélica, de cómo se juega el tecbol, cómo es la cancha, con qué balón, cuántos jugadores. Bueno, hay varias modalidades, se puede jugar individual, tanto mujeres como masculinos, pues hombres, de igual forma se puede jugar dobles, femeninos y masculinos, y se puede jugar dobles mixtos. Estas son las pruebas que por lo general están a nivel mundial y a nivel competitivo. Se juega sobre una mesa curva y combina, Carlitos, para los adeptos del fútbol, mucho del fútbol, el dinamismo, la velocidad, la agilidad. Grandes equipos del mundo tienen una mesa en sus estadios, justamente para mejorar algunos temas técnicos, y combina la agilidad mental, la reacción y la capacidad también de poderse mover en el campo de juego o en la mesa, del tenis de mesa. Entonces es una combinación perfecta que permite que los deportistas estén ahí, tienen unas reglas que después de otra entrevista vamos a contar de pronto, muy específicamente como en este tema, pero básicamente eso es el tecbol. Siempre serán dos jugadores, dos hombres, dos mujeres o mixtos. O individual, hombre-hombre, mujer-mujer, o sea, se puede manejar individual también. ¿Con un relevo en caso tal de que se necesite? Con un relevo, siempre y cuando se inscriben unos deportistas, se envía a la Federación Internacional, la FITEC, y si hay una lesión, se puede avisar antes de decir, mire, este deportista está lesionado, necesitamos que haya un relevo. Pero ahí en el ejercicio puede ser un poco complicado, y si nos lesionamos, pues tenemos problemas. ¿Esto se juega, Angélica, a cuántos puntos, cuántos periodos, cuántos tiempos, allí la parte reglamentaria, ¿cómo es? Bueno, se juega a 12 puntos, son tres sets, pero la idea es que el último set, el equipo, la pareja o la persona, o el hombre o la mujer que esté ganando, debe por lo menos ganar con dos puntos de diferencia. ¿Hay un juez, hay un juez, hay una mesa de...? Claro, hay un cuerpo de jueces verificando que absolutamente todos los detalles se cumplan, que todo el reglamento se cumpla, y hay otros temas más específicos, pero que son un poco complejos, y que más en la práctica puede uno explicarlos mejor. Pero básicamente, a grandes rasgos, de esto se trata el TECBOL y esas son las reglas. Bueno, esto va a pasos agigantados aquí en Colombia. Por ahora exhibiciones, pero lo más próximo, lo futuro, ¿qué es con el TECBOL aquí en nuestro país? Bueno, indudablemente, ahora estamos en esa labor de promoción por todo Colombia, en diferentes eventos multideportivos, en diferentes eventos importantes de otras disciplinas, no importa, pero lo importante es cómo hacer este trabajo. Y lo segundo es llegar al ministerio, hablar con la ministra y presentarle el proyecto como un evento y una disciplina con una proyección muy grande, como ya lo decía anteriormente, es un evento que es un deporte que está muy cerca de ser deporte olímpico, y lo importante también de esto es que hay inclusión, las mujeres están de tú a tú con los hombres, tienen un talento inmenso, entonces es buscar ese reconocimiento con el ministerio, de que se convierta en un deporte reconocido por el ministerio, y que podamos entonces ya integrar los diferentes eventos que se llevan a cabo. Pues ya conocemos un poco este deporte, Angélica nos logró saludarla, felicitarla por el cargo, porque es un cargo importante, no crea, y esto se va a abrir paso rapidito. Esto es un deporte, estaba yo muy atento viendo a los muchachos en la exhibición, y es un deporte muy atractivo, al que cualquiera le puede, yo inclusive estoy que me meto allá a la cancha. Bueno, estar con realmente invitado, y bueno, también una invitación inmensa pues a los medios de comunicación. Usted, Carlitos, muchas gracias por este proceso de masificación, de difusión y de promoción, porque eso lo necesitamos de aquí en adelante para que este deporte se vaya para arriba. Ni me ha faltado, ahí vamos a estar, el TEDBOL, el Logros para Contarlo. ¡Gracias!